Es el pueblo organizado, es el pueblo y es la esencia de nosotros. En el Salón Spinetti Dini del Centro Cultural Tulofebres Cordero del Estado Mérida, se desarrolló una asamblea de debate de la JUECHE acerca de los desafíos de la Revolución Bolivariana, como actividad preparatoria al Tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, con la presencia de Jesús Farías, diputado de la Asamblea Nacional. Esos desafíos han sido el económico, el ideológico y en pocas palabras hemos avanzado esas guerras. Uno de los ejemplos fue la de hace dos meses, que se suscitó que es la guerra económica. Tenemos un año de gobierno con el comandante y presidente Nicolás Maduro y gracias a la ideología y la fortaleza de las bases políticas de la organización social del país y de las JUECHE que está conformado en todo el país, nosotros hemos avanzado a esas luchas. Dicho Congreso cuenta con un cronograma de actividades y debates en todo el país. Se espera que para el mes de julio de 2014 se realice la plenaria nacional donde se consolidarán las líneas políticas y programáticas del PSU. Este Congreso está invitado, se está invitando a todos los partidos políticos que conforman el polo patriótico porque las ideologías son diferentes pero el fin es el mismo, es seguir manteniendo el poder hacia las vías del socialismo y a un país que determina con sus fines ideológicos fundamentados en la constitución hacia una felicidad, a la paz y a la vida.